Hasta aquí puedo ver cómo te mueres por la perra de mi prima Frases tóxicas Él es, entonces ya va a ver ese conchizugada ¿Por qué la vaca quedó? Es una cagada Es una frase tóxica Oye, eres una cagada, es una frase tóxica ¿Cómo no va a ser? Es un insulto Pero es una frase tóxica Oye, qué mala Pero es una frase tóxica ¿Cómo me van a ir? Ese está bien, es este Que le van a sacar la mierda Estoy harto de tus amiguitas Está bien, es este con tus amigos mentirosos CTM Está bien Oye, qué feo Joder El mío es que el viejo me llega Oye, ¿por qué no han puesto X? Oye, ¿por qué me han puesto X? Es muy raro Se está burlando Pero eso es una frase tóxica Claro Jiji, eres un cachudo Es como una burla Por favor Jiji, eres un cachudo Lo único que tenemos es que parece que Umi no es tóxica Porque no sabe decir frase tóxica Obvio Oye, ¿cómo no me vas a aceptar mi frase? Es que le puedo decir eso a un amigo Pero tiene que decir algo muy específico Jamás me vuelvas a hablar Eso también te puede decir una mierda Ya, jamás está bien Jamás está bien ¿Qué haces de hoaxi? Oye, tengo que decir Que no quiero que chates con nadie Ese es un tóxico Ay, mierda No, asumare Experiencia, ve la experiencia Uno, dos, tres ¡Cabamos los aviones a todos! Está bien, está bien Está bien, está bien Eso está buenazo Eso está buenazo Está bien, pero Es que yo no soy tóxica, pues ¿Qué? ¿Qué? Rompemos Ya no quiero verte más Porquería Ala Ala, miércoles Pero eso es de romper No frase tóxica Claro Pero también es una frase tóxica Claro Claro Espera, espera Espera No te agradeces que eres más Ya Rompíete más Y la casa por infierno Un chat Oye, ¿qué es eso? Claro ¿Eso es más tóxica? Sí, no Claro, lo taqué la boca de la casa El chupachichi se entró a mi canal El chupachichi se entró a mi canal What the fuck El chupachichi Cuidado, cuidado Cuidado ¿Qué mierda? Sabe, bueno Sabe, madre Si le vuelves a hablar esa Si te das cuenta que esa cojuda te está mirando Rota Rota Te voy a dejar la cara Si le vuelves a hablar a esa perra Está bien A su madre Es asquerado Recién te das cuenta que esta cojuda te está mirando No me das reír Tiene mérito Está bien Está bien Comida Rabanitos Rabanitos ¿Qué rito? ¿Qué rito? ¿Qué rito? ¿Qué rito? ¿Qué mierda? En China la venden En China la venden En China la venden A ver, voy a buscar Voy a buscar En China la venden No hay rata No hay rata encaramelada En China pueden vender todo Yo puedo poner cualquier cosa Sí, weón No, a ver En realidad Rata en sí está bien Pero en caramela no sé Pero ya Ya puse rata Ya A ver Ay, yo tenía que poner rata así Como hijo de tu puta No, es mi suera, weón Era mi suera Pero de toxic Se me salió la tasa Deja de verle el culo A esa flaca Esa fue así Porque sí, uno bueno Está muy bueno Hasta aquí puedo ver Cómo te mueres Por la perra de mi prima Vale Y suelta a su prima Tuya perra de mi prima Estamos para ganar Hubiera que venir conmigo En vez de revolcarte Con esa mierda Está bien Está bien Porque era él Una vez hablaste a una chica Cuando estabas en Kinder ¿Quién es? ¿Quién es? Pursula se llama esa perra No, sí No, sí Qué mala ¿Qué pasa? No, 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 no ¡Toxicas! ¿Qué está bien? No, ¿por qué pone de X? Pursula se llama esa perra Está bien Ya, ya, ya Ya déjalo Ya déjalo Ya, yo creo Más sin tu vida me volverás a ver Concha Asomare Siempre conversa para ir una huevona Supuestamente ¿Qué es eso? Supuestamente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Supuestamente Supuestamente Solo te quiero ver Nada de amigos ni amigas Solo te quiero ver Toxicazo Bueno, puede ser Solo te quiero ver Por un país Frases tóxicas Asomare Vete a la mierda, cuchillo Vete a la mierda, cuchillo Vete a la mierda, vete con ella, pues, imbécil Uy, ¿por qué le han puesto X? ¿Por qué le han puesto X? ¿Dónde? Vete con ella, papá Porque repito Se puso automáticamente Parece que nos hubiera fan Parece que nos hubiera fan Eso estaba bien Ah, su bajito Pero estaba, 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 este Ah, triste Fue. Fue tu amigo, hueón Sí, dice Vole online Vole online que mínimo alguien me diga que juego voley online está loco mi causa Héctor y Tito, esa gente sabe, how you like that de este de Backpink, hello, Adele, Héctor Lavoe Gentai Remix ¡Fuera hoy! ¡Fuera hoy! ¡Fuera hoy! ¡Gentai Remix! ¡Sí, sí, la gente! ¡Yo la tengo como alerta! ¡Yo la tengo como alerta! ¡Yo la tengo de alerta! ¡Yo la tengo de alerta! ¡Yo la tengo de alerta! ¡Quita la de la X! ¡Ya, ya, ya! Ok, eso está bien ¡Oye, Eve! ¡Oye, mamita! Rica, pásame tu pack o te botas ¡Ala, ya! ¡Ala, ya! ¡Ala, ya! ¡Oye, pero qué buenos melones con chatumare! ¡Eso no es piropo! ¡Oye, insulto no es piropo! ¡Oye! ¡Eso no es piropo! 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 ¡Hola, bebé! ¡Qué rico estás! ¡Qué amice eres! ¡No, no! ¡Qué tramposos son! ¡Hola, bebé! ¡Qué rico estás! ¡Eso también está bien! Es como que... ¡Oye, mamita rica, pásame tu pack! ¡De hecho, el mío es más sano! ¡Claro, bebé! ¡El mío también está bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Oye, ya, ya, ya! ¡Oye, pero el yo debe de valer! ¡Eso es una mamita rica! ¡Eso es piropo! ¡Fua! ¡Pero qué buenas yucas! ¡Ya me duele mi cachete, loco! ¡Feo de mierda! ¡Te lo subo de tu lama! ¡Sí, estuvo buena, buena! ¡Eso estuvo buena! ¡Eso estuvo buena! Y apiropo, verte así todo el día es como ver el cielo ¡A la miércoles! ¡Vivir la vida a tu lado es me... Uy, ya, Efe! ¡Ay, es que me cortaron ahí, pues! Me cortaron la inspiración ¡Ay, yo no puedo leer lo mío! ¡Ay, qué pasó, bebé! ¡Vienes con esta bolsita y te ves viendo que mucho tomar el perra acá! ¿Por qué? ¡Oye! ¡Oye, cómo no van a sentar! ¡Eso está mal! ¡Oye, cómo no van a sentar! ¡Eso está mal, eh! ¡Oye, no, no, no! ¡Es bien injusto! Yo he sentado, puse el CTM en un piropo y me pusieron mal ¡No, no, no! ¡Sí te aceptamos! ¡Sí te aceptamos tu piropo, Dari! ¡No, pero eso es como un insulto! ¡Oye, yo he puesto! ¡Te veo bien rica! ¡Yo he puesto! ¡Es un mal de perra! ¡Ay, yo he puesto! ¡Yo he puesto! ¡Yo he puesto eso porque te han aceptado tu insulto! ¡Ay, qué malo! ¡No se vale! A Dari le aceptaron y a mí no me hicieron nada ¡Eso la caja es delita, ya! ¡Eso la caja es delita, ya! ¿La caja es delita? ¿La caja es delita? ¡Te viniste a la cuchara de mi vida entera mamacita! A esta con... Vene que estas muy bonita mamacita Mamacita si tus teresas fueran almohadas dormirian ellas toda la vida A buena A buena mierda Mamacita esta bien rica con esta falda Ya esta bien A mi se me lo han dicho Que pasa por aqui le doy contra el muro Mamacita creo que estas piu piu Mañana viajaré a la luna por tu hermosa pasapaco Por tu hermosa pasapaco Por tu hermosa pasapaco Uy mamacita que lindo cielo pero mas lindo es tu sonrisa Ah que lindo el cielo Una estrella se cayo porque la tengo al frente Ay Ay pero wey Disculpame por ser Por hacer vulgarme Compara Un estrella se cayo porque la tengo al frente Y aca abajo Umi Últimamente te veo bien potona mamacita Disculpame a ella se caga No lo veo Esto es serio en serio lo van a citar Oye es un piropo Es un piropo Y mami que rica papa Ay pero Ay pero Ay pero en yucasa Esta bien Yucasa Yucasa Esta bien Esta bien Esta bien fe Esta bien ¡Gracias!